El empresario José Rubén Zamora podría ser sentenciado hasta 20 años de cárcel por los delitos que se le imputan. Capturan a más de una docena de traficantes de personas, entre ellos el 7, presunto líder de banda de coyotes. Estados Unidos lo solicita en extradición. Testigos propuestos por procesados comienzan a declarar ante tribunal a cargo del caso La Línea. Desobedecer a su progenitora y ocultar mensajes que la ponían en riesgo terminaron costándole la vida a adolescente cuyo caso presentamos hoy. Estructura denominada Los Pitayas habría acumulado hasta 30 millones de quetzales por explotación sexual. Presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, arriba a República de China, Taiwán. En respuesta, China continental inicia ejercicios militares. Comisión técnica analiza protocolos para eventuales desfiles escolares en septiembre próximo. Farmacias, Cruz Verde, 1728. Buen servicio, buen precio. Presentó los titulares de Noticiete. Muy buenos días sean todos ustedes bienvenidos a la primera emisión de Noticiete. Es un gusto saludarle ya iniciando esta jornada, llegando por supuesto a la mitad de la semana y ya todos listos para trasladarle la información nacional e internacional. Hoy muy feliz de verdad de ver a mis compañeros y poderlos saludar a todos ustedes. Así es que antes de dar inicio con las noticias, pues definitivamente siempre con la mejor actitud, le deseamos a usted un buen día y saludo a mis compañeros Vicky Castillo y Axel Cardona. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, mi queridísima Pilar Núñez, Axel y a ustedes, amigos televidentes. Qué honor poder saludarlos y decirles bienvenidos a esta su casa. Nosotros estamos listos con toda la información para que usted esté enterado de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Así es que vamos a saludar al caballero de las noticias matutinas que también está listo para informarnos. ¿Cómo estás, Axel? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Vicky Castillo? Bueno, tal como le dijo Pilar, tanto tiempo, definitivamente sentimos que fue mucho tiempo, Pilar, pero qué bueno que estés de regreso. Y ya estamos listos para poderle informar a usted lo que está ocurriendo en Guatemala y el resto del mundo. Sabemos ya que hay algunas eventualidades que se han registrado tanto en accidentes viales como también algunos estragos que está provocando la lluvia de las últimas horas. Iniciamos. Vamos a abordar el tema respecto al impuesto de circulación y es que como ya se veía venir, pues las autoridades han iniciado con los operativos para así poder verificar que este impuesto esté realmente pagado por cada uno de los usuarios. Este 1 de agosto se venció el plazo para pagar sin multa el impuesto de circulación. Los conductores que transiten por el país deben estar solventes de dicho impuesto, evidenciando su pago mediante la impresión de su constancia denominada también calcomanía. Ante ese panorama, agentes de la Policía Municipal de Tránsito de diferentes municipios realizaron este martes diversos operativos para determinar si los conductores llevaban sus papeles en orden. Uno de los operativos se realizó en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico, jurisdicción de Villanueva. El entrevistado recomendó a los conductores que ya pagaron el impuesto de circulación, pero que no pueden imprimir su constancia, que solventen sus multas y de esa manera el portal de la SAT les permitirá imprimir la denominada calcomanía. Al momento de gestionar su constancia de circulación, también deberán actualizar su tarjeta de circulación en el caso de no contar con la tarjeta de circulación color verde. Vamos con otras noticias, ya que la Fiscal General del Ministerio Público se refirió a los 13 allanamientos que se realizaron en busca de extorsionistas, esto en varios departamentos del país. En este caso, bajo amenaza de muerte pidieron que se otorgara el número de teléfono de algún gerente de la empresa para resguardar su vida. También accedieron a la petición y los pandilleros posteriormente se comunicaron donde le hacen un requerimiento a la gente de seguridad, al cual le hacen saber que para que los dejaran trabajar en el sector deben pagar un derecho de paso. Por lo cual, estas personas están realizando una exigencia dineraria, la realizan a través de comunicaciones telefónicas, mensajes de WhatsApp, obteniendo así el beneficio económico, utilizando diversas cuentas bancarias y beneficiarias. En este caso, se hicieron 13 allanamientos en Cobán, Zacapa, Coatepeque, Jalapa y Departamento de Guatemala, 14 aprendidos el resultado y dos notificaciones a situaciones al juzgado correspondiente. Es importante resaltar en este caso que estas personas se beneficiaron con un monto de 22 mil 900 quetzales. Sin embargo, presentan en sus cuentas bancarias movimientos relevantes que en su totalidad ascienden a un aproximado de cuatro millones de quetzales en un periodo de seis meses entre 20 beneficiarios de extorsión. Bueno, y continuamos con más información, hablemos ahora específicamente también de esta situación, hablemos ahora de enero a julio, más de 60 mil ciudadanos de distintas nacionalidades han solicitado refugio en México, dentro de ellos hay precisamente un número de guatemaltecos. El caso de Pitayas que le denominamos nosotros en la Fiscalía de Trata de Personas en su modalidad de explotación sexual, reclutamiento, lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita, conspiración para el asesinato, fueron los delitos. El caso de Pitayas que se les indica a esta banda que se denomina caso de Pitayas, del cual ustedes sin lugar a dudas tuvieron conocimiento cuando se llevaron a cabo los allanamientos. En este caso específico tenemos que manifestarles que se realizó esta investigación a una estructura criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres nacionales, extranjeras y adolescentes que operan la ciudad de Guatemala y Quetzaltenango y derivado a la explotación sexual genera ingresos que supera el perfil económico inscrito en el registro mercantil. y superintendencia de administración tributario, ocultando la verdadera determinación de la naturaleza del negocio denominado Pitayas. El monto contabilizado de lavado de dinero fue de 30 millones de quetzales. En este se llevaron 22 allanamientos en inmuebles ubicados en las zonas 10, 11, 12 de la ciudad de Guatemala y en el departamento de Quetzaltenango. Se logró la aprehensión de dos integrantes de esta estructura criminal con orden de aprehensión y cuatro personas más en flagrancia. Este es el caso específico de trata de personas. Desafortunadamente dentro de los capturados en este caso hay un efectivo de la Policía Nacional Civil que precisamente estaba asignado a una unidad que combatía este tipo de delitos. Es desafortunado, pero es un mensaje también muy claro hacia las mismas fuerzas de seguridad que no se va a tolerar el involucramiento efectivo de las fuerzas en este tipo de hechos. ¡Gracias! ¡Gracias! Se da ese desplazamiento. Vamos a iniciar en la calzada Roosevelt. Tenemos acá este panorama y de acceso a la ciudad capital en este punto vemos que está fluyendo muy bien. De hecho, pues a esta hora también es oportuno que podamos conocer no sólo cómo está la movilidad en el casco capitalino, sino también en las principales carreteras del país. Si usted va a viajar al interior de la República, es importante que pueda conocer el informe que ya nos ha preparado Juan Carlos Aquino de Provial. Escuchemos. Provial del Ministerio de Comunicaciones le pone al día sobre la circulación vehicular para hoy miércoles 3 de agosto. Iniciamos en la ruta al Atlántico en la CA Nueva Norte. Ya fueron retirados dos trailers de los tres que colisionaron a la altura del kilómetro 281 en el área de Izabal sobre la ruta al Atlántico. Por favor, mucha precaución. Para los que viajan sobre la CA 13 que comunica Izabal con el Petén, a esta hora no reporta complicaciones. Igual es el caso de la ruta CA 10 que va de Zacapas y Esquipulas. Los que viajan sobre la ruta CA 1 Oriente o ruta a El Salvador, le informamos que a esta hora únicamente reporta fluencia vehicular para los que vienen de Oriente con ingreso hacia la ciudad, pero nada relevante. De igual manera, se reporta carga vehicular para los que vienen de San Lucas con dirección hacia el municipio de Misco y viajan sobre la ruta intraamericana. Con respecto a la ruta nacional 14 que desciende de Chimaltenango hacia Escuintla, incluyendo la autopista Palín Escuintla, a esta hora no reporta complicaciones. Para los que viajan sobre la CA 2 Occidente, ruta que va de Escuintla hacia Cocales y Coatepeque, nuestra sede en Mazatenango no reporta novedades. Para más información se puede comunicar al 1520 de Provial, Provial para proteger y servir. Muy buenos días. Agradecemos a Juan Carlos Aquino entonces ya este informe que nos permite organizarnos muy bien si vamos a viajar al interior de la República. Pero ahora continuemos entonces a observar cómo está la movilidad en el casco capitalino. Ya veíamos la calzada Roosevelt y nos vamos a ir directamente a la ruta al Atlántico. Observe muy bien de este lado, carril reversible ya activo. Vemos que está con cierta carga vehicular. Hay que tomar en cuenta que podría generarse alguna situación que en algún momento haga que parezca que no está avanzando. Pero esto es por el lapso. A veces también se da alguna situación de algún viraje, alguna persona que tiene alguna complicación. Pero ya vemos que inmediatamente empieza a fluir nuevamente. Lo que sí es cierto es que a esta hora se incrementa esa demanda vehicular en los ingresos de la ciudad capital. Ya usted podía escuchar también a través del informe que nos brindaba Juan Carlos Aquino que hay bastante carga vehicular en lo que respecta del acceso de San Lucas rumbo a Misco. Eso quiere decir que el acceso para la capital va a estar cargado en lo que respecta a los primeros minutos de la jornada. Por favor, tómenlo muy en cuenta. Veíamos la ruta principal de Ruta al Atlántico que también estaba bastante cargada. Ya a Trébol de Vista Hermosa tenemos este panorama descendiendo de ruta a El Salvador. Hay una buena agilidad vehicular. En la vía contraria está todavía más libre la ruta. Así es que, por favor, mucha precaución. Ya sabemos que acá tenemos esta curva pronunciada. Por lo que entonces siempre recomiendan las autoridades que circulemos tomando las precauciones del caso. Ya revisó su vehículo muy bien. Recuerde que esto es muy importante antes de salir de casa que usted pueda chequear cómo están los neumáticos, cómo está el agua, el aceite, por supuesto, la gasolina. Y antes de salir de casa, por favor, la invitación a que no lo haga sin tomarse. Exactamente, el cafecito guatemalteco, ya usted lo sabe. Y si tiene por ahí una champurradita, mire, le va a dar el toque. Esa dulzura maravillosa que necesitamos cada mañana antes de salir a la jornada. Veamos entonces cómo está Boulevard Los Próceres. Ya acá cómo se registra la circulación en este sector. Recuerde, por favor, siempre respetemos el paso de cebra. Acá enhorabuena por los conductores responsables. Mire, qué lindo, si viene algún peatón, que muchos acá en este punto salen caminando para abordar el transporte público. De hecho, ya vemos acá, por ejemplo, a dos personas cruzando la calle. Y es que más adelante es donde se da precisamente el abordaje del transporte público. Entonces, también respetemos estos pasos peatonales. En el paso a desnivel de Tecún-Uman, tenemos cómo está esta panorámica. Me encanta, siempre se lo digo, porque realmente acá podemos ver varias vías que convergen a través de la imagen que estamos viendo completamente en directo. Y viendo esta panorámica, es el momento propicio para saludar a quienes se unen a través del 429 de DirecTV. Sean todos ustedes bienvenidos a esta emisión de Noticiete. La primera emisión de la jornada en donde le llevamos a usted toda la información nacional e internacional. Acompáñenme entonces a continuar con nuestro recorrido. Acá tenemos el paso a desnivel de Tecún-Uman, les decía. Y podemos observar cómo está entonces la circulación. Ya si nos vamos directamente otra vez a la calzada Roosevelt, pero ahora estamos ubicados en la 19 avenida. Tenemos también cómo se da la movilidad en el punto. Recuerde que también los agentes de la Policía Municipal de Tránsito que llegan a cada punto, pues estratégicamente colocan cierta, ya no está la cámara, pero cierta señalización en virtud de beneficiar a quienes circulan por diferentes puntos. Entonces, por favor, muy atentos a esta conificación, a la señalización. Y si tiene una duda, pues abóquese a alguno de los agentes para preguntarle. Ya si estamos observando la calzada Aguilar Batres, pues tenemos también cómo está la circulación. Muy amplio nuestro recorrido y es oportuno para que usted pueda visualizar cada uno de los puntos que va a visitar esta mañana. Si nos vamos al puente de San Cristóbal, también un punto que tiene una alta demanda vehicular. Y con esto, pues podemos ver cómo se da ya la movilidad en el sector. El beneficio, como le decía, siempre se da el beneficio de poder agilizar un poco la vía principal, lo cual es muy oportuno y sobre todo en este horario en donde hay bastante carga vehicular. Empiezan a salir muchas personas, pero aún con esta alta demanda vemos que está fluyendo, lo cual es muy positivo. Son las seis de la mañana con tres minutos. De acá para las seis y media, siete menos cuarto, podríamos encontrar esta fluidez vehicular. Ya a las siete de la mañana, en donde haremos otro recorrido, ya usted va a ver cómo va cambiando el asunto. Y si nos vamos, pues ya por el sector siempre de la zona 17, zona 18, donde hay un centro comercial ubicado, pues ya vemos cómo está la carga vehicular. También de ingreso a la ciudad capital, pues ya sabe usted que el Atlántico se caracteriza por esta alta carga vehicular. Y también muchos de estos vehículos van directamente al sector que tenemos acá en pantalla, que es cuatro caminos en donde vemos este acceso rumbo a zona 5. Incluso muchos de ellos pues toman para el Boulevard Austriaco. Acá convergen varias zonas, pero una de las que más movilidad presenta es este acceso desde zona 17, zona 18. También otra buena cantidad de vehículos se va por la calle Martí y muchos de ellos accesan desde la ruta al Atlántico o bien otras personas utilizan la zona 18 para integrarse a la calzada La Paz. Calle Martí, precisamente, vemos entonces cómo está la movilidad, haciendo referencia al mismo punto. Pues tenemos también cómo está la fluidez vehicular y acá también, pues en algunos casos los agentes permiten que se utilicen estos otros carriles como para dar esa agilidad. Y precisamente ahí veía usted un vehículo, aquí va otro, circulando en estos carriles, en donde se aprovecha que el semáforo ha marcado el alto a la vía contraria para entonces poder utilizar todos estos carriles. Ya en el periférico esto es por la Betania, tenemos cómo está la carga y mire, por eso es tan oportuno y gracias de verdad a todos los que nos escriben diciendo que siempre están muy atentos al primer reporte del tránsito porque esto ayuda a prepararse para cuando encontramos vías tan cargadas como lo que tenemos en pantalla. Mira el periférico cómo está, esto es a la altura de la Betania. Acá pues siempre recuerde que cuando vemos estas imágenes estamos monitoreando también para constatar si efectivamente pues hay algo que esté generando que esté un poquito más complicada la circulación. Pero por lo menos ya usted tiene esta imagen que le permite entonces decidir si sale en este momento, si se espera un ratito o bueno también tome en cuenta que conforme van avanzando las horas pues también se va complicando un poco más y ojo porque ha estado lloviendo pues esta lluvia sorpresiva también genera complicaciones en la circulación vehicular en diferentes puntos. Si nos vamos al periférico siempre pero ahora es en la altura de San Jorge, pues tenemos ya un poquito de variación en lo que estamos observando y es que en ambas vías está fluyendo muy bien. Pero ojo, si usted sale por la Betania pues ya veía cómo está de complicada la circulación. Avenida Las Américas, por favor tomemos en cuenta muchas personas salen a hacer deporte a esta hora y por eso también es vital que respetemos las vías peatonales, tenemos también la ciclovía en este sector, aquí viene otra persona. Mire, muchas personas no solo quienes salen a abordar el transporte público a la altura del obelisco sino también pues ya directamente en la Avenida Las Américas salen personas en bicicleta, a pie, ya vemos algunos corredores pues que aprovechan el horario para salir a hacer deporte. También acá algunos agentes de la Policía Municipal de Tránsito que están en este punto específicamente pues colocan cierta conificación para pues señalizar el área en donde están los deportistas corriendo y haciendo sus ejercicios. Entonces, por favor, muy atentos a esta señalización. Si nos vamos a la Tanasio Tzul, tenemos como está ya la circulación vehicular. Ojo, por favor, porque tenemos las pasarelas en diferentes puntos y en muchos casos no son utilizadas. Las personas prefieren cruzar la calle y se han dado percances viales, personas atropelladas y el peatón también puede crear un accidente de tránsito, no solo los vehículos. Entonces, siempre también es importante que hagamos uso del beneficio que tenemos en diferentes puntos. Ya si nos vamos directamente a la carga vehicular, pues acá tiene usted completamente en directo la imagen y de la vía contraria pues vemos que está pues muy, muy distinto a lo que estábamos ya observando en esta vía. Por favor, tome en cuenta estas imágenes y en lo que se refiere al panorama respecto al clima, pues estamos observando en algunos sectores que está todavía un poquito frío. Entonces, recuerde siempre abrigarse un poquito. Ya yéndonos a otro de los puntos, esto es la zona 1, pues tenemos como está la circulación y lo que le decía, mira, el paso de cebra muy utilizado por los peatones. Entonces, por esto es tan importante que seamos conscientes al salir a la vía pública que vayamos muy atentos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, que seamos empáticos, señores. Saga temprano, tenga educación vial. Cuando salimos tarde se nos olvida todo hasta la educación vial. Entonces, es importante que si usted nos está viendo en este momento, mire, agarre ahí su loncherita, póngale buena actitud, tómese su cafecito guatemalteco y salga para que hoy usted se pueda organizar muy bien. Usted también tiene que poner de su parte para que le vaya bonito. Entonces, saliendo temprano lo va a hacer. Ya va a ver, se va a recordar de mí. Pasarela en el guarda, pues tenemos cómo está la circulación. Otro de los puntos también que me encanta porque tenemos pues esta panorámica que ya nos permite observar cómo está la circulación. Mire, pues el acceso rumbo al centro de la ciudad, pues vemos que está fluyendo muy bien. Carril reversible también. Vemos acá que se está utilizando por varios usuarios. La vía contraria, pues también está fluyendo muy bien. A través entonces de esta imagen, pues vemos que hay una buena fluidez vehicular, pero recuerde que ya para las 7 y cuarto de la mañana se complica, ya va avanzando como que bastante lento. Entonces, mejor si puede aprovechar el desplazamiento que ya se registra, en hora buena. Acá, mire, incluso podemos ver precaución carril reversible de 5 de la mañana a 8.45. Incluso, en algunos casos, pues las autoridades pueden monitorear que pues ya no hay tanta carga vehicular, entonces podrían retirar el carril reversible, según ellos estratégicamente lo decidan, a partir de las 8, 8 y media de la mañana. Entonces, por eso le decía que siempre es tan importante ir atentos para que entonces no nos tome por sorpresa pues este tipo de situaciones que al final son en beneficio de todos los que salimos a la vía pública. Acá entonces con esta cámara, pues tenemos ya un reporte bastante completo de cómo está la circulación vehicular y le invito a que esté muy atento porque tenemos otro reporte del tránsito ya al filo de las 7 de la mañana y en este momento le vamos a llevar a usted información respecto a la actualización informativa que debe conocer en el inicio de esta jornada. Bueno, hay algunas eventualidades en ruta al Pacífico con dirección hacia la ciudad de Guatemala y también con dirección hacia el Pacífico saliendo de la ciudad. Estas eventualidades nos las actualiza Henry Quevedo de la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva. Muy buenos días, mañana de miércoles Tránsito de Villanueva le informa sobre las diferentes novedades en la movilidad vehicular y le queremos dar a conocer que estamos trabajando en el ingreso a Linda Vista de lo que viene de sur a norte sobre el kilómetro 19 de la ruta al Pacífico donde un tráiler dejó una gran cantidad de aceite sobre la cinta asfáltica. Esto está representando peligro para las personas que circulan por ese sector especialmente para los motoristas. Se está colocando tierra y selecto para evitar así cualquier tipo de accidente. El responsable ya fue ubicado y nuestros agentes van a trabajar hasta que la situación quede solventada. Tome a consideración que en estos momentos el tránsito lento con dirección a la ciudad de Guatemala se refleja exactamente en los alrededores del kilómetro 19 al kilómetro 15.5 donde se ingresa a la calzada Concepción y se redondea la emergencia para continuar con dirección a la ciudad de Guatemala. Luego el tránsito lento se vuelve a reflejar en los alrededores de la cuesta de Villalobos con tendencia a que se vaya a incrementar hasta lo que es el kilómetro 15. Así que por favor salga con tiempo de casa. Será una mañana con un tránsito complicado especialmente en la parte baja de la ruta al Pacífico. Con dirección al sur el tránsito lento se mantiene en el kilómetro 14. También creemos de que se vaya a incrementar hasta la cuesta de Villalobos. Nuestros agentes le dan salida directa a todos los vehículos que vienen de Bárcelas y de San José en el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico. La conexión de Bucarbo a Segma en estos momentos requiere de los carriles reversibles desde la 23 calle de Villalobos 1 que posteriormente van a ser reversibles desde el Mezquital para incorporar todo el tránsito hacia la Aguilar Batres. En el Boulevard El Frutal estamos trabajando carriles reversibles y en el sector de Ciudad Real los carriles triples y el reversible funcionan con toda normalidad. No tenemos complicaciones para la incorporación del tránsito a la avenida Petapa. El área céntrica con complicaciones en el túnel y en el trayecto de la calzada Concepción. Recuerde que en tránsito de Villanueva somos gente de trabajo y desde ya le deseamos un excelente día. Bien, agradecemos a Henry Quevedo por las emergencias atendidas desde muy temprano. Ya se enteró usted de lo que ha pasado en este punto específicamente donde hay un derrame de combustible de aceite derramado en ese sector por lo cual se está evaluando ya la limpieza y sobre todo pues también liberar el paso para poder agilizar el ingreso a la ciudad de Guatemala. Noticias en el Ministerio Público dan más detalles del operativo Alfa 7 en donde se capturó al líder de la banda dedicada al tráfico de personas. Se efectuaron 26 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias en los departamentos de Huehuetenango, El Quiché, Totonicapán, Alta y Baja Verapaz con el objeto de proceder a la desarticulación de un grupo delictivo organizado para el tráfico ilícito de migrantes y para lograr hacer efectivas 27 órdenes de aprehensión en contra de los integrantes de esta estructura. Como resultado de estos operativos se han logrado 19 aprehensiones. Destacando es importante en estos operativos la existencia de cuatro órdenes de captura con fines de extradición hacia los Estados Unidos de América. En cuanto a la forma de operar o el modo de operar, es importante destacar el grupo delictivo organizado que era liderado por parte del señor Felipe Evo Alonso, alias CIEF. Y resumiendo su forma de operar o su modo de operar, el mismo consistía en la ubicación y en la justicia de los matemáticos interesados en migrar de un mes regular hacia la nación americana, cobrando por el desplazamiento de los con nacionales sumas que posibilitarían básicamente entre los 90 mil y los 150 mil quetzales, requiriendo la realización de depósitos bancarios a nombre de los integrantes y colaboradores de la estructura del comercial. La captación de los migrantes guatemaltecos se producía en todo el territorio nacional, operando los miembros de la estructura criminal, principalmente en los municipios del departamento de Olo de Tenan, desplazando a las personas que serían trasladadas hacia la frontera denominada Gracias a Dios, ubicada en el municipio de Milton, departamento de Olo de Tenan. En cuanto a las transacciones financieras, que durante el transcurso de la investigación pudimos detectar, a través de una extraordinaria coordinación interinstitucional con la Intendencia de Identificación Especial IBE, adecrita a la subintendencia al banco, atenderían de forma preliminar a la cantidad de 14 millones 640 mil 739 quetzales con 25 centavos. materializamos los intercódicos recibidos de las respuestas bancarias en ambos del grupo delictivo realizado, así como a través del envío de empresas a nombre de los colaboradores del municipio. Por aparte, como parte de un operativo de gran magnitud a nivel nacional en contra del coyotaje en Huehuetenango, pues fueron detenidas cuatro personas con fines de extradición. Las fuerzas de seguridad realizaron una serie de allanamientos en distintos departamentos del país. En Huehuetenango, los municipios en donde las autoridades allanaron viviendas son San Miguel Acatán, Santa Cruz Varilla, San Pedro Soloma, La Democracia y Chiantla. Según las investigaciones por el traslado y desplazamiento de personas a México con destino a Estados Unidos, los coyotes cobraban de 90 mil a 150 mil quetzales en efectivo. Las personas con fines de extradición son Felipe Diego Alonso, presunto líder alias 7, Juan Gutiérrez Castro alias Andrés, López Mateo Mateo alias Batilay y Nesli Norberto Martínez Gómez alias El Canche. Según las autoridades, la banda Alfa 7 se afianzó de un aproximado de 14 millones 640 mil 739 quetzales, producto del delito de trata de personas. Se decomisaron 19 vehículos de modelo reciente. Las diligencias recibieron el apoyo de agencias de los Estados Unidos de América. Los cuatro detenidos que son buscados en extradición están ligados con la muerte de Marta Raimundo Corrió, cuyo cuerpo fue localizado cerca de Odessa, en Texas, después de haber sido traficada a través de México. La mujer murió en una bodega de Texas debido a la falta de comida y agua luego de haber realizado el viaje en condiciones precarias que también habían afectado su salud y que sus familiares habían pedido la ayuda de autoridades para determinar lo que sucedió. En Huehuetenango reporta Daniel Méndez. Bueno, y siempre en este tema de la migración de los coyotes, de enero a julio, más de 60 mil ciudadanos de distintas nacionalidades han sido capturados y detenidos y deportados y enviados a un refugio en México. La mayoría son guatemaltecos. Guatemala se encuentra en el top 10 de solicitantes, ubicándose en la séptima posición con 2.678 peticiones de refugio en siete meses. Respecto a junio de 2022, se aprecia un aumento del 23%, pues en julio, 502 compatriotas buscaron protección en territorio mexicano. Los informes de la Comar detallan que Guatemala en 2022 es el cuarto país centroamericano, con más peticiones, siendo superada por Honduras, Nicaragua y El Salvador. Asimismo, del 2013 a julio de 2022, se otorgó la condición de refugiado a 3.248 compatriotas y se rechazó la solicitud a 2.686. Por aparte, durante el 2021, 4.125 guatemaltecos solicitaron refugio en México. El empresario José Rubén Zamora, detenido el pasado viernes 29 de julio, podría recibir hasta 20 años de cárcel por el delito de lavado de dinero. José Rubén Zamora Marroquín fue capturado el pasado viernes y en su actividad de empresario es señalado de los siguientes delitos. Lavado de dinero u otros activos, tráfico de influencias, proposición y conspiración para lavado de dinero u otros activos. Pero, ¿qué establece la ley en relación a estos delitos de los cuales se les indica a Zamora Marroquín? El empresario y presidente del periódico podría estar enfrentando casi 20 años de prisión o más. La ley contra el lavado de dinero y otros activos refiere que el responsable de este delito será sancionado con prisión inconmutable de 6 a 20 años, más una multa igual al valor de los bienes, instrumentos o productos objeto del delito. A Zamora también se le acusa del delito de chantaje. Según la Real Academia Española, esta palabra es sinónimo de extorsión. El Código Penal, en su artículo 262, establece que comete delito de chantaje quien exigiere a otro dinero, recompensa, amenaza directa o encubierta de imputaciones contra su honor, prestigio, violación, divulgación de secretos en perjurio del mismo, de su familia o de la entidad en cuya gestión intervenga o tenga interés. Si el señor José Rubén Zamora fuera hallado culpable de chantaje por este delito, el responsable, según la ley, puede ser sancionado con prisión de 3 a 8 años. Pero al presidente del periódico también se les indica de tráfico de influencias. Que no es otra cosa, basados en ley, una persona que se aprovecha de su posición, rango jerárquico, amistad o vínculo personal para obtener beneficio indebido. La ley contra la corrupción establece en su artículo 449 bis, tráfico de influencias. Quien cometiere este delito puede ser sancionado con penas de prisión de 2 a 6 años e inhabilitación especial. Por si fuera poco, al empresario también se le señala de proposición. Y quien cometiere este delito podría enfrentar la misma pena de prisión, señalada en el artículo 4 de la ley contra el lavado de dinero, rebajada en una tercera parte. Es decir, que por este delito podría recibir una condena de entre los 2 y 6 años y medio de prisión inconmutables. El juzgado séptimo de primera instancia penal reprogramó en horas de la tarde la audiencia de primera declaración de José Rubén Zamora Marroquín. Mientras se llegue el día en que Zamora deba sentarse en el banquillo de los acusados, hoy guarda prisión preventiva ordenada por un juez. ¿Será la justicia quien establezca si el dueño de El Periódico es ligado o no a proceso penal por cuatro delitos? Y respecto a la detención de José Rubén Zamora, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia reiteró que el organismo ejecutivo es ajeno a las decisiones judiciales. La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia dio a conocer su postura tras la detención de José Rubén Zamora, presidente de El Periódico. Al respecto, el secretario de Comunicación de la Presidencia dijo que desde el gobierno central se respeta la independencia de los tres poderes del Estado y la autonomía del Ministerio Público. En ese ámbito, el gobierno de Guatemala manifiesta su compromiso con el Estado de Derecho. Su apego irrestricto ante el imperio de la ley. Somos absolutamente respetuosos de la independencia judicial, de la autonomía del ente investigador y de la división de los tres poderes del Estado de Guatemala. En tal virtud, el organismo ejecutivo no tiene ninguna injerencia de las decisiones judiciales ni en las investigaciones del Ministerio Público. Rubén Zamora se enfrenta a la justicia por presuntos señalamientos de lavado de dinero y otros activos, proposición y conspiración para el lavado de dinero y otros activos, chantaje y tráfico de influencia. Bueno, y esta tarde será la audiencia de primera declaración del empresario y presidente del periódico José Rubén Zamora, acusado de los delitos de lavado de dinero, tráfico de influencias, proposición y conspiración para el lavado de dinero u otros activos. Bueno, y mucha atención porque a esta hora de la mañana surge información relevante. Hay allanamientos que se están realizando desde muy temprano en distintos puntos del país. Vamos a hablar acerca de estos allanamientos que son por estafa y femicidio. Jorge Aguilar Chinchía de la Policía Nacional Civil nos actualiza sobre este tema. Buenos días, adelante, escuchamos el reporte. Está llevando a cabo varios allanamientos este día. En distintos sectores del país, la PNC, a través de su unidad contra los ciberdelitos, a través del departamento contra los ciberdelitos, está realizando estos allanamientos en conjunto con el Ministerio Público en distintos sectores, con la única finalidad de ubicar a personas que se están dedicando a realizar algún tipo de estafa, engañando a las personas a través de redes sociales, ofreciendo algún tipo de premio o de regalía a cambio de depósitos monetarios. Estos allanamientos hace unos minutos iniciaron y estarán fortaleciendo procesos de investigación en conjunto con el Ministerio Público y la Policía a través de su unidad de cibercrimio. Es muy importante mencionar también que en este caso se llevan a cabo otros allanamientos con la finalidad de fortalecer procesos de investigación de hechos contra la vida o contra específicamente situaciones vinculadas a femicidio. Bueno, queremos agradecer a Jorge Aguilar Chinchilla por esta información. Ya lo ve usted. Son las 6 con 42 minutos y a esta hora están en desarrollo estos allanamientos. Aquí le compartimos algunas de las imágenes que la Policía Nacional Civil muy amablemente nos ha brindado para ponerlo a usted al tanto acerca de estos operativos que se realizan este día desde muy temprano. Aquí pues están recorriendo los distintos lugares. Recordemos que el objetivo principal es dar con el paradero de personas que están vinculadas con temas de estafa pero también por femicidio y es allí en donde ya se tiene en curso toda una investigación y por ello pues ahora están realizando diversos allanamientos. Estos distintos puntos del país pues en este momento que se están realizando nosotros estaremos pendientes de toda la información acerca de los resultados que se deben conocer por estos operativos. Así es que pendientes de esta emisión de Noticiete. ¡Suscríbete al canal! Bueno, hablemos ahora precisamente de lo ocurrido a medianoche un ataque armado en San Pedro Ayampuc dejando como saldo a una persona herida a vecinos alertaron rápidamente por disparos a las autoridades. Logro de Sarana nos tiene los detalles. Muy buenos días así es y es que se tienen novedades acerca de hechos armados ocurridos durante las últimas horas en este sentido se informó que uno de ellos ocurrió en la manzana H. Lote 16 sector alto de los de Reyes San Pedro Ayampuc en donde socorristas de la 117 compañía fueron alertados acerca de este hecho armado que pues en un inicio se hablaba de una persona fallecida al momento de llegar al lugar se pudo determinar que la persona aún contaba con signos vitales por lo que fue estabilizado y trasladado a la emergencia del hospital San Juan de Dios en donde familiares lo identificaron como Alex y Rolando Hernández Castro en este caso también es importante mencionar que en los últimos días en este sector de San Pedro Ayampuc se han detectado varios ataques armados en contra de diversas personas en este caso ya las autoridades investigan el hecho los diferentes hechos tomando en cuenta de que a inicios de esta semana también hubo un ataque armado en contra de un piloto de rutas extraurbanas que transitan en este sector mientras tanto esta es parte de la información que yo tengo hasta el momento y yo retorno a Estudios Centrales muy bien gracias Lourdes Arana por la información tendremos ya detalles en relación a qué pasó con las personas heridas trasladadas a un centro de asistencia pasamos ahora al panorama internacional y es que vamos a ahondar el tema respecto a las fuertes lluvias que han generado complicaciones en Kentucky puentes, casas y carreteras inundadas y destruidas por las mismas lluvias las cuales no paran varias personas esperan ayuda para escapar de la catástrofe por el momento ya son 37 personas las que han perdido la vida pero el gobernador del estado afirma que aún hay cientos de personas desaparecidas y que seguramente durante los próximos días y semanas la cifra de fallecidos vaya a aumentar las incesables lluvias han provocado que gran parte del territorio esté sin cobertura telefónica esto unido al aumento de las temperaturas dificultan las labores que se están ejecutando de rescate el presidente de Estados Unidos Joe Biden anunció el viernes la declaración del territorio como zona de desastre mayor para confirmar la ayuda que el gobierno federal dará al estatal para hacer frente a estas inundaciones este no es el único fenómeno extraordinario que ha ocurrido en Estados Unidos en estas fechas un día antes de las lluvias de Kentucky una tormenta sin precedentes azotó la ciudad de San Luis en Missouri y mató a una persona según los expertos ambos sucesos fueron provocados por la misma configuración atmosférica y en el futuro ocurrirán con más frecuencia todo esto debido al calentamiento global global en el plano nacional esta tarde será la audiencia de primera declaración del empresario y presidente del periódico José Rubén Zamora acusado de los delitos pero continuamos con más información nos vamos a Suramérica continúan las protestas en Bolivia contra el mercado paralelo de coca esto se mantiene y observe usted las protestas los manifestantes dirigidos exigen el respeto a este comercio tradicional e independiente defienden que junto al mercado pues esto en Cochabamba son los únicos autorizados por la ley para vender hojas de coca desde 2017 las leyes bolivianas autorizan la siembra de 22 mil hectáreas de cultivos de hojas de coca 14 mil 300 de la región de los yungas de La Paz y 7 mil 700 en la zona del trópico de Cochabamba en tanto que los centros legales de ventas son de épocas y de mercados que respectivamente estaban comercializándose pero que con esto se pone tensa la situación el conflicto comenzó en septiembre del año 2021 cuando el gobierno reconoció a Arnold Alanés como líder de la asociación de productores de coca sin contar con el apoyo del sector tradicional este originó una serie de protestas que se invocaron en la destitución de Alanés días después este inauguró específicamente estamos hablando ya de temas en sentidos del mercado paralelo que ahora causa resistencia entre los demás vendedores de coca en Bolivia la hoja de coca se emplea para usos tradicionales y como también ya se sabe específicamente son situaciones que salen de control y que es utilizado como medicina tradicional o natural sin embargo gran parte de la producción de hoja de coca se desvía la cocaína de la que Bolivia es el tercer productor mundial después de Colombia de Perú nos vamos ahora a España en donde el calor extremo que se ha estado registrando pues ya ha dejado varias muertes dentro de las cuales se ha dado a conocer que son más de dos mil muertes solo en el mes de julio según los datos del instituto de salud hubo dos mil ciento setenta y seis muertes relacionadas con las altas temperaturas según el centro de investigación julio ha sido el mes más mortal desde el dos mil quince con casi el doble de muertes que en el dos mil diecinueve y cuatro veces más que el año pasado el portavoz de la sociedad de médicos generales y de familia de España explicó que la mayoría de las muertes son consecuencia del estrés térmico puede afectar a múltiples órganos descompensándolos de forma importante y provocando así un fallo multiorgánico y posteriormente la muerte en julio hubo hasta nueve días de calor extremo en España y el día más crítico fue el diecinueve de julio un día después del final de la ola de calor ese día murieron ciento ochenta y cuatro personas España es el país de Europa con mayor número de muertes en la última semana desde que se tienen datos las razones son aún desconocidas los investigadores apuntan al calor las consecuencias de la pandemia y también la edad además los expertos afirman que las altas temperaturas pueden provocar el aumento de infartos trombos pulmonares y embolias pero también admiten que la mayoría de los muertos tienen más de 85 años y que por el momento esto son sólo estimaciones que deben consolidarse y estudiarse más a fondo en un futuro bueno y hablando de calor imagínese usted lo que está ocurriendo también en Cuba pues la Habana está soportando el calor sofocante del verano sin electricidad Cuba puso en marcha apagones programados en la capital de casi dos millones de habitantes como medida de ahorro de combustible y así apoyar a otras provincias del país donde ya se producen interrupciones desde hace varios meses pues el verano en esta estación del año la situación de escasez de electricidad y combustible siempre es crítica pues el consumo se dispara pero la falta de petróleo y sus cortes internacionales pues ha vuelto esta temporada todavía más compleja según el gobierno los problemas se deben en parte a roturas en las plantas y también el déficit de combustible para la generación y los mantenimientos programados además ha reconocido que el problema está generando una fuerte irritación social y admitió que la situación energética de la isla no se solucionará en el corto plazo pues Cuba tiene 13 plantas de producción de energía de las cuales 8 son termoeléctricas tradicionales la mitad de la generación eléctrica corresponde a estas grandes centrales termoeléctricas en tierra que se abastecen con combustible nacional altamente cargado de azufre por lo que se producen constantes averías pues el resto de la otra mitad se abastece de electricidad mediante generaciones que o generadores más bien dicho que requieren combustible importado pues las averías y los cierres por reparación han afectado ya gran parte de los 8 centrales termoeléctricas terrestres del país en buen número de ellas están cercanas a cumplir su expectativa de vida máxima bueno tres locales fueron consumidos lamentablemente por un voraz incendio en el mercado de Ciudad Peronia socorristas fueron alertados por un incendio que se registraba dentro de las instalaciones del mercado de Ciudad Peronia aunque no se ha logrado establecer el motivo del siniestro no se descarta que se haya tratado de una fuga de gas propano al llegar al lugar bomberos voluntarios y bomberos municipales departamentales trabajaron por varias horas para extinguir las llamas que consumieron en su totalidad tres locales comerciales la pronta acción de los socorristas evitó que el fuego se propagara a otros comercios en el lugar no se localizaron personas heridas las pérdidas materiales ascienden a los 200 mil quetzales aproximadamente una persona estuvo a punto de perder la vida durante el incendio de una vivienda en la ciudad de Quetzaltenango un incendio se registró en una vivienda ubicada en la séptima avenida y octava calle de la zona 5 de Quetzaltenango la misma se encontraba en el segundo nivel y por razones no establecidas la misma prendió en llamas conociéndose que una persona había quedado atrapada entre las llamas por lo que la acción de los bomberos evitó una tragedia humana se pudo corroborar de que en el segundo nivel de una residencia se encontraba completamente en llamas ignorándose las causas que hayan provocado dicho incidente al lugar acudió la unidad 451 y unidad 66 de la quinta compañía y dos unidades más en apoyo de campo escuela y estación de apoyo así como elementos de cruz roja para la asistencia de los elementos del lugar se evacuó a un paciente que responde al nombre de Boris de León el cual se encontraba atrapado dentro de una de las habitaciones elementos de bomberos lo pudieron localizar lo encaminaron hacia una de las puertas y ya posteriormente fue evacuado por personas particulares que se encontraban en el lugar así mismo también se trasladó al padre del joven que responde al mismo nombre de Boris de León de 40 años de edad ambos fueron trasladados en condición estable hacia la emergencia del hospital regional de occidente por unidades de cruz roja el área donde se registró este incendio es bastante comercial lo cual puso en aprietos a comerciantes del lugar dos locales en la parte baja de este incendio fueron evacuados por prevención la cruz roja asistió a una señora de aproximadamente 50 años por presentar crisis nerviosa son las 7 de la mañana en punto y 7 con un minuto y vamos ahora con otras noticias ya que representantes de enfermería se reunieron con autoridades de salud para solicitar cambios en algunos requisitos esto es para la contratación de personal en el renglón permanente profesionales en enfermería solicitaron al ministerio de salud que para la contratación arreglón 011 se tome en cuenta los años de antigüedad en las áreas laborales y no el tiempo de colegiado activo pues resulta un obstáculo para quienes acaban de profesionalizarse pero llevan años desempeñando un puesto en salud hace unos días atrás recibimos una notificación por parte del ministerio donde ponen más trabas al proceso de reclasificación ascenso y la creación de puestos de dignificación salarial para los profesionales de enfermería la solicitud es muy clara en decir en que se derroguen ese acuerdo o acuerdos que hicieron donde piden esos años de colegiado activo que se tome en cuenta también la antigüedad a las compañeras que se tome en cuenta también la profesionalización de cada uno de nosotros que se empiece a ver ese cambio dentro de la estructura de enfermería que empiezan a salir carreras profesionales de jefatura de enfermería de administración de enfermería esos son los puntos más importantes el viceministro administrativo de salud Ariel Hernández se refirió al respecto comentarles desde que en este momento vamos a girar la instrucción para que se suspenda toda devolución de expediente hasta no revisar la situación completamente y podría anticipar que no habría ningún inconveniente en que una vez ustedes o el grupo que ha sido afectado acredite ser colegiado activo y tenga dos años por lo menos que eso si no lo marca la ley es la ley es el plan anual de salarios si todos cumplen con ese tiempo creería que no hay ningún inconveniente y vamos a retomar y a reenderezar ese tema no me estoy refiriendo a lo del colegiado activo estoy hablando de las funciones que ustedes entiendo desarrollan hoy en día y que tienen 15, 20, 25 años de tenerlas de llevarlas a cabo si ustedes desarrollan esas funciones están descritas en los cuestionarios en los cuestionarios que se llenaron y cumplen y van acordes al puesto que se está proponiendo que es un profesional uno no hay inconveniente ahora en mayo pasado el ministerio de salud realizó un poco más de 2 mil nombramientos de personal temporal arreglón permanente la meta para fin de año es de realizar cerca de 11 mil traslados bueno vamos directamente con marvin garcía que nos tiene información sobre varios allanamientos en desarrollo estos van dirigidos ahora contra estafadores marvin adelante con la información desde muy temprano se han apostado precisamente en estos allanamientos son 11 diligencias adelante con la información buenos días compañero buenos días amigos televidentes información que tenemos y es que agentes del departamento de ciberdelitos e información forense del DEIC de la policía nacional civil así como personal de la fiscalía de delitos transnacionales del ministerio público realizan 11 diligencias de allanamiento en los departamentos de Guatemala Totonicapán Zacatepec Quetzaltenango y Escuintla con el propósito de poder capturar a personas involucradas en estafar a guatemaltecos de acuerdo a la investigación por parte del ministerio público el modos operandi de esta banda se trata de quienes utilizan las redes sociales se hacen pasar como encargados así como trabajadores de empresas de encomiendas ya que engañan a las personas indicándoles que les estarán realizando cobros por carga excesiva o por envío de electrodomésticos celulares computadoras y ropa que de personas que residen en los Estados Unidos y que quieren enviar todas esas encomiendas a sus familiares en Guatemala de acuerdo a todas las investigaciones han recibido llamadas desde Estados Unidos México Guatemala Perú Colombia y Bolivia es por ello que de igual forma en estos países las fuerzas de seguridad realizan esta serie de allanamientos para poder capturar a estos supuestos estafadores quienes solicitan a guatemaltecos que depositen ciertas cantidades de dinero para poder ellos enviarles todas las encomiendas que han depositado sus familiares en los Estados Unidos y han realizado cobros desde mil hasta doscientos mil que exales de acuerdo a las investigaciones como repito por parte del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Delitos Transnacionales son once las dirigencias de allanamiento que se realizan de momento y estaremos a la espera si se capturan a estos supuestos estafadores que se hacen pasar como trabajadores de empresas de encomiendas que engañan a guatemaltecos creyéndoles hacer que les van a enviar algunas encomiendas por parte de sus familiares que viven en los Estados Unidos estaremos a la espera de los resultados si como repito logran capturar algunos integrantes de esta estructura criminal Luis Raimundo en cámara yo soy Marvin García regreso a Estudios Centrales muy bien gracias Marvin García estaremos al pendiente de estas diligencias que están en desarrollo hablamos específicamente ya que estos están dirigidos a estafadores que han operado ya sea dentro de la ciudad o también en otros departamentos del país El empresario José Rubén Zamora detenido el pasado viernes 29 de julio podría recibir hasta 20 años de cárcel por el delito de lavado de dinero José Rubén Zamora Marroquín fue capturado el pasado viernes y en su actividad de empresario es señalado de los siguientes delitos lavado de dinero u otros activos tráfico de influencias proposición y conspiración para lavado de dinero u otros activos pero que establece la ley en relación a estos delitos de los cuales se les indica a Zamora Marroquín el empresario y presidente del periódico podría estar enfrentando casi 20 años de prisión o más la ley contra el lavado de dinero y otros activos refiere que el responsable de este delito será sancionado con prisión inconmutable de 6 a 20 años más una multa igual al valor de los bienes instrumentos o productos objeto del delito a Zamora también se le acusa del delito de chantaje según la Real Academia Española esta palabra es sinónimo de extorsión el código penal en su artículo 262 establece que comete delito de chantaje quien exigiere a otro dinero recompensa amenaza directa o encubierta de imputaciones contra su honor prestigio violación divulgación de secretos en perjurio del mismo de su familia o de la entidad en cuya gestión intervenga o tenga interés si el señor José Rubén Zamora fuera hallado culpable de chantaje por este delito el responsable según la ley puede ser sancionado con prisión de 3 a 8 años pero al presidente de El Periódico también se les indica de tráfico de influencias que no es otra cosa basados en ley una persona que se aprovecha de su posición rango jerárquico amistad o vínculo personal para obtener beneficio indebido la ley contra la corrupción establece en su artículo 449 bis tráfico de influencias quien cometiera este delito puede ser sancionado con penas de prisión de 2 a 6 años e inhabilitación especial por si fuera poco al empresario también se le señala de proposición y quien cometiera este delito podría enfrentar la misma pena de prisión señalada en el artículo 4 de la ley contra el lavado de dinero rebajada en una tercera parte es decir que por este delito podría recibir una condena de entre los 2 y 6 años y medio de prisión inconmutables el juzgado séptimo de primera instancia penal reprogramó en horas de la tarde la audiencia de primera declaración de José Rubén Zamora Marroquín mientras se llegue el día en que Zamora deba sentarse en el banquillo de los acusados hoy guarda prisión preventiva ordenada por un juez será la justicia quien establezca si el dueño de el periódico es ligado o no a proceso penal por cuatro delitos y por cierto esta tarde será la audiencia de primera declaración del empresario presidente del periódico José Rubén Zamora acusado de los delitos de lavado de dinero tráfico de influencias proposición y conspiración para lavado de dinero u otros activos bueno continuamos con más información y es que esta tarde será la audiencia de primera declaración del empresario y presidente del periódico José Rubén Zamora acusado de los delitos de lavado de dinero tráfico de influencias proposición y conspiración para lavado de dinero u otros activos 7 de la mañana con 15 minutos es importante que usted tome todas sus precauciones al momento de salir de casa y nosotros le brindamos a usted detalles respecto a las novedades que se van registrando en diferentes puntos agradecemos a Henry Quevedo los datos que nos traslada respecto al percance vial que se registró en la ruta al pacífico este accidente que fue en el kilómetro 21 vemos precisamente las acciones que ya se están generando por parte de las autoridades agentes de la policía nacional civil en el lugar prácticamente queda encunetado este vehículo lo cual está generando pues cierta movilidad de grúas para poder retirar el mismo es importante tomar todas las precauciones para no tener complicaciones al momento de circular en el sector sobre todo por las acciones que ya se generan para retirar este vehículo de la vía pública mucha atención tenemos información en directo con nuestra unidad móvil ya que alfredo mendoza nos actualiza acerca de lo que está ocurriendo con los allanamientos recordemos que hay allanamientos en contra de femicidio alfredo buenos días adelante con tu reporte así es así de que no unidad de amigo televidente compañeros en el estudio que gusto saludarles a esta hora de la mañana tenemos ya una actualización informativa referente a ocho diligencias de allanamiento que esta mañana realizan peritos y fiscales del ministerio público en conjunto con oficiales de la policía nacional civil esto en zona 21 justo nos ubicamos hay mediaciones del asentamiento unidos por la paz en donde a partir de las seis de la mañana agentes policiales ingresan a estos inmuebles por supuesto con la debida autorización de juez competente justo nos encontramos ubicados en este lugar y también se conoce que en el asentamiento los eucaliptos se están realizando otras diligencias estas tienen el objetivo de darle cumplimiento a órdenes de captura por el delito de femicidio y también recabar indicios importantes que puedan contribuir a la investigación ustedes están observando toda la movilización policial que existe pues en este sector asentamiento unidos por la paz al igual que el asentamiento los eucaliptos es información preliminar que tenemos que reportar a esta hora de la mañana afortunadamente pues no fue necesaria la fuerza para ingresar a estos inmuebles personas pues colaboraron para que los investigadores pudieran hacer sus tareas estamos a la expectativa de conocer si existen órdenes de captura efectivas para que usted también conozca cuántas personas fueron capturadas luego de estas diligencias que se están realizando desde las seis de la mañana de acuerdo a investigaciones que se tienen en curso en relación a casos de femicidio que se han dado en el sector es parte pues de la información que tenemos de momento conocemos también que son ocho inmuebles los que están siendo allanados a esta hora de la mañana por parte de agentes investigadores de la sección de femicidio de la división especializada en investigación criminal en conjunto con fiscales del ministerio público están realizando estas diligencias para darle cumplimiento a estas órdenes de acuerdo a la investigación que se mantiene en curso es parte de la información que tengo a esta hora de la mañana por supuesto vamos a estar al pendiente dándole seguimientos respecto a cómo se desarrollan estos allanamientos acá en ese sector de la zona 21 parte alta del asentamiento unidos por la paz y asentamiento los eucaliptos es donde nos ubicamos actualmente de momento pues conocemos que las órdenes se han girado sin embargo no sabemos aún si los objetivos es decir las personas a quienes se les giró esta orden de captura se encuentran en los inmuebles vamos a estar al pendiente para que usted pueda conocer más detalles por supuesto más adelante es la información que tengo junto a mi compañero Mario Osorio regreso con ustedes a Estudios Centrales sin embargo vamos a estar en comunicación regreso al set principal muy buenos días bueno muchísimas gracias Alfredo por brindarnos esta actualización informativa por supuesto nosotros estaremos pendiente de los detalles que den a conocer las autoridades referente a los resultados que se tengan derivado de estas dirigencias de allanamientos que desde muy temprano se realizan tal como le hemos informado en esta emisión de Noticiete bueno y esta tarde será la audiencia de primera declaración del empresario presidente del periódico José Rubén Zamora acusado de los delitos de lavado de dinero tráfico de influencias proposición y conspiración para lavado de dinero u otros activos esta tarde será la audiencia de primera declaración del empresario y presidente de el periódico José Rubén Zamora acusado de los delitos de lavado de dinero tráfico de influencias proposición y conspiración para lavado de dinero u otros activos tenemos ahora actualización informativa es importante que usted esté enterado acerca de las novedades que se van dando en la vía pública y ya de esto nos da pues algunos detalles a Milcar Montejo a continuación muy buenos días escuchamos su reporte buenos días la policía municipal de tránsito de ciudad de Guatemala durante este día miércoles le informa sobre las siguientes acciones operativas se ha enviado apoyo de bomberos municipales para el kilómetro 13 de la ruta del Atlántico en zona 18 una motocicleta derrapó y su conductor se encuentra lesionado esta situación dificulta el tránsito que se dirige hacia el centro de la ciudad asimismo una grúa arribó al puente del incienso para poder retirar un vehículo de transporte pesado que ha dificultado el tránsito de usuarios provenientes de la colonia 4 de febrero colonia Betania o Puente del Naranjo hacia el centro histórico por favor precaución especialmente en el tramo que se dirige hacia la colonia del sauce nos reportan una colisión que involucra dos automóviles en la séptima avenida tercera calle de la zona 13 es la parte trasera del zoológico La Aurora que se dirige hacia el área de la calle Montúfar no reportan lesionados en la calzada San Juan 30 avenida de la zona 7 estamos movilizando un vehículo con averías mecánicas que ha interrumpido el tránsito que se dirige hacia el área de Misco recibimos información que un vehículo de transporte pesado pasó reventando cableado especialmente de fibra óptica y telefonía en el kilómetro 13.1 de la ruta del Atlántico en zona 18 situación que ha provocado una serie de inconvenientes especialmente con vehículos de transporte colectivo así es que se estarán tomando las medidas pertinentes a efecto de habilitar el paso con total seguridad recuerde que la PMT de Ciudad de Guatemala está a sus órdenes en el teléfono 1551 y 2380 1099 le deseamos éxitos en sus actividades diarias igualmente para usted Amilcar muchísimas gracias por este informe para actualizarnos acerca de estas situaciones que se van generando en la vía pública mucha precaución por favor a esta hora de la mañana hablamos de capturas dos narcomenudistas fueron capturados en la zona 12 específicamente de San Antonio Retrebleu Mario Tuminos tiene toda la información al respecto agentes de la PNC de la comisaría 34 en conjunto con el ministerio público realizaron una diligencia de allanamiento en un inmueble situado sobre la sexta avenida 6-20 colonia San Antonio zona 2 de Retaluleu esto se logra debido a denuncias de vecinos quienes según las autoridades informaron que en el inmueble se comercializaba droga al menudeo las autoridades durante la diligencia lograron incautar varios envoltorios conteniendo hierba seca denominada marihuana así como teléfonos celulares y dinero en efectivo producto de las ventas del día así mismo se logra la captura de dos sujetos sindicados de ser los presuntos distribuidores de droga estos fueron identificados como Rafael Adolfo Chávez López de 28 años y José Luis Agiataz Vicente de 25 la PNC dio a conocer que los procesados al notar la presencia de dichas autoridades optaron por lanzar al drenaje una cantidad considerable de posible droga ambos capturados fueron trasladados hacia la subestación policial donde quedaron en poder de un juzgado de turno las evidencias localizadas fueron embaladas por el ministerio público las autoridades afirmaron que continuarán con estas acciones ya que lo que buscan es poder desarticular a grupos criminales que se dedican a estos ilícitos con imágenes de Adán Tumín reportó Mario Tumín bueno agradecemos a Mario Tumín por esta información estaremos al pendiente de más detalles para las 13 horas está difícil la situación cambiar cama es la solución presenta ya para esta hora va cambiando el panorama del tránsito vehicular tenemos acá cuatro panorámicas que nos muestran cómo está la carga vehicular en diferentes sectores cuatro caminos tenemos también zona uno y tenemos acá otro de los puntos de la zona uno recordemos que siempre es importante tomar en cuenta que a esta hora la carga vehicular se incrementa por lo que será oportuno que usted siempre calcule muy bien sus tiempos recuerde revisar su vehículo muy bien antes de salir de casa tantas cosas que tengo que pagar y encima de todo duermo muy mal una cama limpia es lo que necesitas mírame a mí algo en mi cama me fascina algo en mi cama me da vida es porque son limpias sí es porque son limpia algo en mi cama me fascina algo en mi cama me anima si está difícil la situación descansar bien es la solución por eso cambia tu cama regálate una cama o limpia o limpia aprovecha tu bono 14 regalándote una cama o limpia presentó zona 7 de la mañana 30 minutos y a esta hora tenemos actualización informativa acerca de un percance vial pero esta fue una fuerte colisión que se produjo esta madrugada en el que se registró precisamente en la calzada Roosevelt y 40 avenida de la zona 7 se tuvo que utilizar de hecho pues quijada de la vida para poder ayudar a las personas que se estaban involucradas en este accidente Lourdes Arana nos tiene ya actualización sobre esta situación que se generó en la calzada Roosevelt adelante con tu reporte buenos días Lourdes así es y es que se tiene una actualización acerca de hechos de tránsito que ocurrieron durante la madrugada de este miércoles sin embargo será el oficial Javier Soto que nos dio detalles acerca de un percance ocurrido en la calzada Roosevelt queremos informar que personas que transitaron con sus vehículos sobre la calzada Roosevelt y 40 avenida del lado de la zona 7 informaron a bomberos municipales a través de la línea telefónica del 123 sobre un accidente de tránsito donde nos informaban que un camión se había empotrado dentro de un árbol que se ubica en el arriate central creo que inmediato se envían unidades con técnicos en urgencias médicas al arriba de los socorristos localizan el camión con placas comerciales 554BJS donde en el interior se encontraban tres personas atrapadas creo que inmediato se empieza a trabajar con el equipo denominado como Quijada de la Vida para poder liberar a estas personas y posteriormente trasladados a un centro asistencial el piloto fue identificado como Carlos de 33 años esta persona llevaba lesiones de extremidades inferiores asimismo dos personas más fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales donde al momento no se han sido identificadas ya que iban estas personas gravemente heridas muchísimas gracias oficial en este sentido es importante mencionar que este camión se manejaba sobre esta calzada Roosevelt y colocaba vallas publicitarias en este sentido es parte de la actualización que se tiene hasta el momento yo retorno a estudios centrales bueno muchísimas gracias por esta actualización informativa lo urdes estaremos pendiente de mayores detalles bueno y esta tarde será la audiencia de primera declaración del empresario y presidente del periódico José Rubén Zamora acusado de los delitos de lavado de dinero tráfico de influencias proposición y conspiración de lavado de dinero u otros activos esta tarde será la audiencia de primera declaración del empresario y presidente de el periódico José Rubén Zamora acusado de los delitos de lavado de dinero tráfico de influencias proposición y conspiración para lavado de dinero u otros activos bueno y siempre en este tema el empresario José Rubén Zamora detenido el pasado viernes 29 de julio podría recibir hasta 20 años de cárcel por el delito de lavado de dinero José Rubén Zamora Marroquín fue capturado el pasado viernes y en su actividad de empresario es señalado de los siguientes delitos lavado de dinero u otros activos tráfico de influencias proposición y conspiración para lavado de dinero u otros activos pero que establece la ley en relación a estos delitos de los cuales se les indica a Zamora Marroquín el empresario y presidente de el periódico podría estar enfrentando casi 20 años de prisión o más la ley contra el lavado de dinero y otros activos refiere que el responsable de este delito será sancionado con prisión inconmutable de 6 a 20 años más una multa igual al valor de los bienes instrumentos o productos objeto del delito a Zamora también se le acusa del delito de chantaje según la Real Academia Española esta palabra es sinónimo de extorsión el código penal en su artículo 262 establece que comete delito de chantaje quien exigiere a otro dinero recompensa amenaza directa o encubierta de imputaciones contra su honor prestigio violación divulgación de secretos en perjurio del mismo de su familia o de la entidad en cuya gestión intervenga o tenga interés si el señor José Rubén Zamora fuera hallado culpable de chantaje por este delito el responsable según la ley puede ser sancionado con prisión de 3 a 8 años pero al presidente de El Periódico también se les indica de tráfico de influencias que no es otra cosa basados en ley una persona que se aprovecha de su posición rango jerárquico amistad o vínculo personal para obtener beneficio indebido la ley contra la corrupción establece en su artículo 449 bis tráfico de influencias quien cometiera este delito puede ser sancionado con penas de prisión de 2 a 6 años e inhabilitación especial por si fuera poco al empresario también se le señala de proposición y quien cometiera este delito podría enfrentar la misma pena de prisión señalada en el artículo 4 de la ley contra el lavado de dinero rebajada en una tercera parte es decir que por este delito podría recibir una condena de entre los 2 y 6 años y medio de prisión inconmutables el juzgado séptimo de primera instancia penal reprogramó en horas de la tarde la audiencia de primera declaración de José Rubén Zamora Marroquín mientras se llega el día en que Zamora deba sentarse en el banquillo de los acusados hoy guarda prisión preventiva ordenada por un juez será la justicia quien establezca si el dueño de el periódico es ligado o no a proceso penal por cuatro delitos es mejor vivir sin estrés tomando su crawl bebible presenta la FIFA la FIFA decidió conformar un comité de regularización que tomará las riendas de la Federación Salvadoreña de Fútbol FESFUT para encontrar salidas a la situación que vive el balompié Cuscatleco a consecuencias de una investigación contra el comité ejecutivo de la entidad por supuesto lavado de dinero y administración fraudulenta el comité ejecutivo de la FESFUT liderado por Hugo Carrillo y quien también es investigado por supuesto lavado de dinero concluyó el domingo su periodo de cuatro años al frente de la entidad por lo que la Federación de Fútbol de El Salvador amaneció este lunes sin autoridades en una carta enviada por la FIFA a la FESFUT se expone que el 28 de julio se envió el caso a la Federación Salvadoreña y al buró del Consejo de la FIFA quien tomó la decisión de la creación de dicho comité la principal tarea del comité de regularización será revisar los estatutos de la Federación de Fútbol de El Salvador y celebrar un congreso para la elección de las nuevas autoridades informaron medios locales del país salvadoreño cuando tomo sucrol bebible vivo menos estresado si estoy menos estresado soy más productivo como soy más productivo salgo temprano cuando salgo temprano me da tiempo de dar una vuelta y cuando salgo a dar una vuelta puedo toparme con lo que buscaba por eso es mejor vivir sin estrés tomando sucrol bebible que me ayuda a combatirlo gracias a su fórmula líquida que se absorbe más rápido y está concentrada con neurotropas del complejo B toma sucrol bebible todos los días y libérate del estrés una ampolla a la vez es mejor vivir sin estrés tomando sucrol bebible presentó bueno y esta tarde será la audiencia primera declaración del empresario y presidente del periódico José Rubén Zamora acusado de los delitos de lavado de dinero tráfico de influencias y lavado de dinero en este caso proposición conspiración para el lavado de dinero otros activos en más noticias el ministerio de desarrollo social requirió para el 2023 un aumento presupuestario para varios programas que se enfocan en el tema de seguridad alimentaria para continuar brindando la atención a la población en situación de inseguridad alimentaria específicamente los departamentos de la gran cruzada nacional por la nutrición actualmente tenemos 62 comedores 57 con sedes y 5 móviles con raciones diarias de desayuno 250 desayunos y 350 almuerzos en cada comedor el presupuesto que tenemos asignado para el año 2022 es de 122 millones 811 mil 430 y hemos ejecutado 112 millones 284 mil 338.49 tenemos una proyección para solicitar en el año 2023 de 140 millones 324 mil 827 lo que representa un 14.26% de incremento del actual presupuesto esto con la finalidad de igual manera de focalizar como lo dije en los departamentos que ya están localizados en la gran cruzada por la nutrición así mismo se contempla la creación del programa bono nutricional que permitiría ayudar a la población vulnerable que más se vea afectada por el hambre estacional se incluye la solicitud de 180 millones para la atención de niños en edades de 0 a 59 meses y 732 millones para el bono social por aparte autoridades de educación dieron a conocer la cantidad de recursos que requieren para el próximo año y así poner en marcha varios de los proyectos de enseñanza y apoyo a la seguridad alimentaria en nuestro país durante el arranque de los talleres de presupuesto abierto 2023 cuyo primer tema fue el de seguridad alimentaria y nutricional autoridades del ministerio de educación explicaron que para ampliar la alimentación escolar y concretar el traslado de docentes al renglón 011 presupuestario entre otros se requerirán 20 mil millones de quetzales atendiendo la ley de alimentación escolar se contempla destinar de 4 a 6 quetzales por día de alimentación escolar para más de 3 millones de estudiantes de los distintos grados educativos esto equivale a poco más de 3 mil 172 millones de quetzales asimismo se busca destinar 15.1 millones de quetzales para la capacitación de 211 mil 500 padres de familia en distintos roles de enseñanza y alimentación dentro de lo programado se busca destinar 39.1 millones para el programa inicial acompáñame a crecer por aparte en el tema de seguridad alimentaria se tendrá la coordinación y apoyo de otras carteras ejecutoras de proyectos bueno surge información siempre en el sur del país nos vamos a ubicar en retaluleo ya que Mario Tumín nos tiene más detalles en relación a otra noticia que surge en estos momentos hablamos de un supuesto ladrón de baterías de vehículos que fue captado por vecinos al momento de estar precisamente accionando de esta manera ilícita estamos hablando específicamente de uno de los ladrones que está operando en este sector y que ya tienen controlado a los vecinos por lo cual lo han denunciado Mario Tumín nos tiene toda la información fue sorprendido en la lotificación Costa Real zona 5 de Retaluleu un grupo de vecinos organizados de la mencionada lotificación sorprendieron a un delincuente sindicado de haber robado dos baterías de un camión propiedad de un vecino se dio la voz de alerta y fue así como los organizados salieron de sus viviendas y le dieron alcance el sindicado dijo llamarse José Rivas Sánchez de 28 años de edad originario del barrio Monterrey zona 4 de esta misma cabecera departamental Norma Reyes integrante del COCODE da a conocer lo siguiente que agarraron al ladrón le robó dos baterías aquí donde un vecino y ahorita me estoy enterando por medio de otra vecina aquí que a ella también los camiones de su esposo le vinieron a bajar las baterías desafortunadamente ella no nos dijo nada para empezar a ver qué se hace aquí tratar de vigilar aquí pero ahorita se lo llevan pero saben dónde van a ir a tirar entonces solo queremos advertirle a los ladrones no vuelvan aquí nos vamos a agarrar y como seamos porque ya estamos cansados porque la policía no puede hacer nada porque no quieren no quieren no quieren poner cargos porque se lleva más un montón de tiempo y que la gente trabaja y qué es lo que hacen que no pueden no pueden dejar esos trabajos para ir a poner la demanda para la batería les causa más problemas y qué es lo que hacen los tienen que soltar precisamente porque no le dan seguimiento en esta ocasión el aprendido fue entregado a la PNC quienes lo remitieron hacia la subestación policial los vecinos de Costa Real advierten a los delincuentes de abstenerse de llegar a ese lugar porque si los sorprenden haciendo cosas malas lo lamentarán con imágenes de Adán Tumín reportó Mario Tumín bueno esto es parte de la información que surge en esta parte del sur de Guatemala ya fue puesto a disposición de las autoridades esperemos el juzgado de turno pues también le dé a conocer el motivo de su detención esta tarde será la audiencia de primera declaración del empresario y presidente de El Periódico José Rubén Zamora acusado de los delitos de lavado de dinero tráfico de influencias proposición y conspiración para lavado de dinero u otros activos esta tarde será la audiencia de primera declaración del empresario y presidente de El Periódico José Rubén Zamora acusado de los delitos de lavado de dinero tráfico de influencias proposición y conspiración para lavado de dinero u otros activos el empresario José Rubén Zamora detenido el pasado viernes 29 de julio podría recibir hasta 20 años de cárcel por el delito de lavado de dinero José Rubén Zamora marroquín fue capturado el pasado viernes y en su actividad de empresario es señalado de los siguientes delitos lavado de dinero u otros activos tráfico de influencias proposición y conspiración para lavado de dinero u otros activos pero que establece la ley en relación a estos delitos de los cuales se les indica a Zamora marroquín el empresario y presidente del periódico podría estar enfrentando casi 20 años de prisión o más la ley contra el lavado de dinero y otros activos refiere que el responsable de este delito será sancionado con prisión inconmutable de 6 a 20 años más una multa igual al valor de los bienes instrumentos o productos objeto del delito a Zamora también se le acusa del delito de chantaje según la real academia española esta palabra es sinónimo de extorsión el código penal en su artículo 262 establece que comete delito de chantaje quien exigiere a otro dinero recompensa amenaza directa o encubierta de imputaciones contra su honor prestigio violación divulgación de secretos en perjurio del mismo de su familia o de la entidad en cuya gestión intervenga o tenga interés si el señor José Rubén Zamora fuera hallado culpable de chantaje por este delito el responsable según la ley puede ser sancionado con prisión de 3 a 8 años pero al presidente de El Periódico también se les indica de tráfico de influencias que no es otra cosa basados en ley una persona que se aprovecha de su posición rango jerárquico amistad o vínculo personal para obtener beneficio indebido la ley contra la corrupción establece en su artículo 449 bis tráfico de influencias quien cometiere este delito puede ser sancionado con penas de prisión de 2 a 6 años e inhabilitación especial por si fuera poco al empresario también se le señala de proposición y quien cometiere este delito podría enfrentar la misma pena de prisión señalada en el artículo 4 de la ley contra el lavado de dinero rebajada en una tercera parte es decir que por este delito podría recibir una condena de entre los 2 y 6 años y medio de prisión inconmutables el juzgado séptimo de primera instancia penal reprogramó en horas de la tarde la audiencia de primera declaración de José Rubén Zamora Marroquín mientras se llega el día en que Zamora deba sentarse en el banquillo de los acusados hoy guarda prisión preventiva ordenada por un juez será la justicia quien establezca si el dueño de el periódico es ligado o no a proceso penal por cuatro delitos ferry 12 el antianémico que fortalece la sangre presenta investigadores de la DEIC del departamento de ciber delitos e informática forense y el ministerio público realizan 11 allanamientos en distintas zonas y municipios de Guatemala Totonicapán Quetzaltenango y Escuintra en busca de indicios para fortalecer procesos de investigación de casos de estafa a través de medios tecnológicos como redes sociales y servicios de mensajería si por estar decaído tu hijo no participa y por estar débil y con sueño no le va bien en la escuela cuidado podría tener anemia combátela con ferry 12 carabe que tiene hierro y vitamina B12 que fortalece la sangre para su sano crecimiento si por sentirte débil no tienes fuerzas para disfrutar el día podría ser anemia combátela tomando ferry 12 tabletas ferry 12 el antianémico que fortalece la sangre ferry 12 el antianémico bueno y esta tarde será la audiencia de primera declaración del empresario y presidente del periódico José Rubén Zamora acusado de varios delitos lavado de dinero tráfico de influencias proposición y conspiración para lavado de dinero u otros activos en más noticias las juezas a cargo del caso la línea iniciaron a escuchar a los testigos propuestos por los procesados la semana pasada los integrantes del tribunal de mayor riesgo finalizaron de conocer las evidencias testigos y peritos que propuso la fiscalía especial contra la impunidad del ministerio público los procesados propusieron a sus testigos para declarar a su favor y de esa manera desvirtuar las acusaciones de Fessi en su contra según la acusación del INTE investigativo los señalados entre estos el ex binomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti dos ex jefes de SAT y otras personas integraron una red criminal que defraudó al estado por 28 millones de quechales el primer testigo de los acusados en declarar fue del ex jefe de la superintendencia de administración tributaria SAT Omar Franco según la Fessi el dinero al cual denominaron la línea la cola o la colocha fue captado a través de cobros ilegales que se hicieron en tres aduanas del país los importadores y comerciantes cancelaron los cobros ilegales para agilizar el ingreso de los contenedores con sus mercaderías en septiembre el debate oral y público podría llegar a la fase final de las conclusiones en estas la Fessi al considerar que fue quebrantado el principio de inocencia de los acusados pedirá que sean sentenciados a diferentes años de cárcel por aparte un pandillero salvadoreño fue remitido hacia migración para que solvente su situación legal en su país de origen un pandillero integrante de la Mara 18 identificado como César Augusto Ávalos Llanes de 29 años fue detenido en la octava calle y sexta avenida de la zona 1 de Esquipula Chiquimula Posteriormente fue remitido con autoridades del Instituto Nacional de Migración quienes lo entregarán a autoridades salvadoreñas para que solvente su situación legal En este caso se está informando sobre la ubicación de un hombre de origen salvadoreño integrante de la Mara 18 que se encontraba de manera irregular en Guatemala él es César Augusto Ávalos Llanes de 29 años fue capturado en el sector de Esquipula Chiquimula e inmediatamente se ha hecho la coordinación con el Instituto Guatemala de Migración para remitirlo hacia la frontera por donde este ingresó se hizo también la coordinación con la Policía Nacional Civil de El Salvador para que sea recibido porque él tendrá que enfrentar la justicia salvadoreña porque es integrante de la estructura criminal de la Mara 18 con este suman más de 60 personas que han sido interceptadas en territorio nacional de origen salvadoreño y que tienen deuda pendiente con aquel país cabe mencionar que de estas 60 personas interceptadas 10 se encuentran guardando prisión en Guatemala porque han cometido algún tipo de acto ilegal y Ávalos Llanes se encontraba de manera irregular en el territorio guatemalteco prácticamente huía de su país cabe resaltar que en El Salvador existe un régimen de excepción que liga proceso y encarcela a las personas que tengan vínculos con organizaciones criminales como las pandillas por medio de las redes sociales el gobierno guatemalteco se pronunció a favor de la soberanía de Taiwán en el marco de la visita que efectúa la presidenta de la cámara de representantes de Estados Unidos Nancy Pelosi a la isla de Taiwán el gobierno guatemalteco se pronunció a favor de la isla asiática el comunicado oficial difundido en redes sociales indica que el gobierno de Guatemala externa su apoyo a Taiwán nación independiente con la que se comparten valores democráticos y de respeto mutuo resalta que en momentos en que el mundo se encuentra convulsionado los gobiernos deben hacer sus mayores esfuerzos para evitar cualquier situación que pueda poner en riesgo la armonía y la paz Guatemala reconoce la integridad territorial de la República Taiwán basada en la autodeterminación de los pueblos el gobierno guatemalteco también hace votos porque prevalezca el diálogo abierto y conciliador y que cualquier diferencia o conflicto en la región pueda resolverse por la vía diplomática puntualiza el comunicado esta tarde será la audiencia de primera declaración del empresario y presidente del periódico José Rubén Zamora acusado acusado de los delitos de lavado de dinero tráfico de influencias proposición y conspiración para lavado de dinero u otros activos Qatar en vivo 1 2 de los delitos de los delitos El Procurador de los Derechos Humanos electo informó sobre la visita que realizará a la institución previo a su toma de posesión. El Procurador de los Derechos Humanos El Procurador de los Derechos Humanos electo informó sobre la visita que realizará a la institución previo a su toma de posesión. No es que pase mucho tiempo, sino que realmente yo creo que el pueblo de Guatemala necesita acciones de forma inmediata. Nos queremos preparar con un equipo de profesionales que velen por los derechos humanos y su compromiso sea principalmente al pueblo de Guatemala. El próximo 22 de agosto será la toma de posesión de Córdoba como Procurador de los Derechos Humanos, en donde enfatizó que el trabajo a realizar será en pro de la población guatemalteca. El Procurador de los Derechos Humanos Hay una comisión que está trabajando al respecto y justamente, bueno, al momento que se toma la decisión de que los estudiantes puedan participar, por supuesto que será voluntario para los padres de familia, ¿verdad? En el sistema educativo en este momento no hemos obligado ningún proceso, inclusive el regreso a la presencialidad. Algunos padres de familia que tenían temor o desconfianza se guardaron un tiempo para poderlo hacer, sin embargo, fueron tomando la decisión de la reincorporación poco a poco. Así es de que para nosotros este, creo yo que es un evento que están esperando padres de familia y estudiantes. Así es de que esta mesa técnica está trabajando también en los protocolos que se podrían manejar en estos eventos y en ningún momento se va a obligar a los padres de familia, al contrario, ¿verdad? Creo que podemos abrir la posibilidad para que ellos puedan tomar la decisión de que puedan participar y es una decisión que quedará a cargo de ellos. Por supuesto que sabemos que los niños y los adolescentes esperan esta oportunidad, que por dos años prácticamente ha quedado al margen y que se ha vuelto de la parte de la cultura escolar, ¿verdad? Y de la cultura de nuestras comunidades. Así es que pendientes porque pronto se dará a conocer todo lo que se resuelva con esta situación, sobre todo porque recordemos que ya muchos establecimientos educativos, tanto públicos como privados, pues empiezan con estos ensayos para prepararse para las fiestas patrias que ya prácticamente están a la vuelta de la esquina. Bueno, y con esta información llegamos al final de esta emisión de Noticias agradeciendo su preferencia. Le invitamos a estar atentos a nuestra emisión de las 13 horas y por supuesto, no podemos decir adiós sin desearle antes que tenga un día extraordinario.